Vendo casa en Tijuana, ¿qué tengo que pagar? Seguro que si vendes tu casa deseas obtener la cantidad de dinero más alta posible. Eso es normal, debes saber que hay cosas que deberás pagar sí o sí. Ah, por cierto, vender tu casa por tu cuenta no te librará de pagar esos trámites. Hola, soy el arquitecto Ernesto Ibar de Baja Hábitat, asesor inmobiliario profesional. Tu asesor inmobiliario. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que recibas nuestras notificaciones semanales. En este canal encontrarás consejos, trucos e información valiosa de forma gratuita para ti que quieres vender una propiedad. Una casa, un departamento, un terreno, aquí en la ciudad de Tijuana. La venta de tu casa se realizará de manera legal ante un notario quien es la persona que le da fe a esos actos de compra-venta, verificando que toda la documentación sea legal y legítima, cuidando los intereses y derechos tanto del vendedor como del comprador. Los trámites que le corresponde al vendedor y que el notario solicitará para poder realizar la escritura a favor del comprador son los siguientes. Número 1. Escritura actualizada, la cual se obtiene en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana. Número 2. Certificado Fiscal de No Adeudo. Este es un documento que se ingresa en cuatro dependencias diferentes y se revisa que no existe algún adeudo, tanto municipal como estatal. Número 3. Certificado Libertad de Grabamento. Este es expedido en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana. Número 4. Certificado Cartográfico o Acta de Levantamiento Topográfico. Este es el trámite en Catastro. Número 5. Número 4. También se expide en las oficinas de Catastro. Dichos trámites son los que causan un gasto cuando dices, vendo casa en Tijuana. Cada trámite tiene un costo y el tiempo que se demora está entre dos y tres semanas para reunirlos todos. En general pagarás aproximadamente unos $3,000 pesos por pago de derechos. Este es si tú quisieras tramitarlos por tu cuenta. En caso de que algún tramitador lo realizara por ti, deberá pagar unos $2,000 a $3,000 pesos de honorarios. Si tu casa tiene una hipoteca vigente, pagarás la liberación de hipoteca. Para casas que aún no liquidan su crédito hipotecario, deberán solicitar una carta de liberación de hipoteca a la hipotecaria correspondiente. Este trámite de liberación de hipoteca también tiene un costo y este se pagará a la hora de la firma de escrituras en la notaría. Este costo es muy variable, depende de la notaría y del crédito, pero la mayoría que a nosotros nos ha tocado ronda entre los $2,000 y $3,000 pesos aproximadamente. Además, dicha liberación de hipoteca deberá registrarse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana. Este proceso es extra a los antes mencionados y su costo es $500 pesos para registrarla. Son precios aproximados. Ahora te preguntarás, ¿qué más gastos tengo que hacer para vender mi casa en Tijuana? Tranquilo, tranquilo, ya casi terminamos. Este muchas veces es el gasto más elevado que tendrás que cubrir, los impuestos. Al vendedor le corresponde pagar el impuesto sobre la renta, depende de muchos factores, precio en el que se compró, precio en el que se está vendiendo, tiempo de la compra, terreno excedente, etc. El monto de los impuestos depende de la notaría donde se vaya a realizar la firma de escrituras. Aunque debes saber que puedes exentar ese pago. Pregunta a tu asesor inmobiliario cómo. O igual, déjanos un comentario aquí abajo y te informamos cómo se puede exentar ese impuesto del ISR. Y ahora sí, el último gasto que tendrás que hacer para vender una casa en Tijuana. Este gasto es la comisión del asesor o la inmobiliaria que vaya a vender tu casa. Claro, este gasto lo puedes ahorrar si lo vendes por tu cuenta. Pero te diré que no es tan sencillo como parece. Por eso, chécate este video que te voy a dejar aquí del lado de la derecha. Ahí viene la explicación de cuánto cobra una inmobiliaria en Tijuana. Te recomiendo descargar la guía para vender una vivienda en Tijuana. Una guía que te ahorrará tiempo y dinero titulada, Cómo evitar los 7 errores más comunes al vender una casa en Tijuana. Totalmente gratuita. La puedes descargar en el enlace que te dejo en la descripción. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerla en los comentarios y la responderemos a la brevedad. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo en tus redes para que otras personas como tú, que están buscando información sobre cómo vender una casa en Tijuana, le pueda llegar. Gracias.